Llegó la hora. Debo tomar una decisión muy difícil. He sido panista desde que tenía 15 años. El pan siempre será parte importante de quien soy. He conocido personas maravillosas. He participado en la vida interna del partido. Trabajé por una mejor legislación y por la comunidad de Miguel Hidalgo. Como senadora, mi papel ha sido consolidar el liderazgo de México en un entorno global que sufre un proceso de reconfiguración. De la misma forma en que en el año 2000 fui parte del movimiento que logró la alternancia en la presidencia de la República, en este 2018 he decidido, con la misma convicción democrática, unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mi propósito es persistir en la lucha por una democracia más justa y más libre en nuestro país. Hoy es tiempo de reconciliación, inclusión, libertades y pluralismo. A partir del día de mañana formalizaré mi carácter de senadora independiente.